Para 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 yo soy diferente para 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 mamá yo soy diferente me veo algo cambiado por eso creo que ahora yo soy de género no binario y según me levante me encuentro más femenino y por eso a veces me siento de género fluido Así que mamá, yo por favor te pido A partir de ahora tienes que usar un lenguaje inclusivo Ay, con tanto género, madre, me siento algo aturdida Échame una mano, estoy confundida Me da igual cómo te sientas, Ernesto Picha Pero te lavas los calzoncilles Un gran paso para el deporte Un gran paso para el deporte y para el colectivo Y un jugador del Getafe que estaba harto de estar oprimido En el mundo del fútbol ha roto una barrera Que puede servir de ejemplo para que otro así le proceda Es un avance que aquí en España Tú te declares homosexual y no pase nada Lamentablemente en otros países no hay esta suerte Lo tienen difícil para dar este paso Como Cristiano Ronaldo ahora en Arabia No pues ya vas a salir del armario Me ha dejado ganar la baba Me ha dejado anonadado y un poco estupefacto Que a Macarena Olorna los carnavales le gusten tanto Con esa ideología yo no puedo entenderlo No sé si no se entera o es que la pobre no quiere verlo Hasta amenaza con presentarse Y cerra la carpa toda semana de carnavales Se ha venido arriba y en algún grupo quiere colarse Parfa ya que viene Yo le recomiendo Que en el coro Julio Pardo ahora tiene hueco Porque se le ha quedado uno menos Adiós Adiós Carnaval Esto es Carnaval Esto es Carnaval Pero ¿!!! Que a un couple No, que a un個 Que a un uno Que quedó otro Ando un poco perdido en el estribillo Ando un poco perdido para las elecciones Porque vota quien vote seguro que vota un carajote Y por ejemplo un cabi entre sus candidatos Está el que no es arqueólogo y el que estuvo en Gran Hermano Aunque no tengan ni ideología Y sean capaces hasta de matarse por la alcaldía Pero en un político hay una cosa que a ellos los une A Ismael Beiro y a Eugenio Belgrano Que en el fondo del bolsillo los dos te llevan una paqueta de medio brazo Como no había dinero ni tampoco había trabajo Prefiero sobre rondoja que ser hombre bomba